Hola amigos de Malabar Esteve, yo soy Mariana y este es un tutorial para aprender a sacar las manos de Lula Hula cuando lo tenemos en el cuello. Bueno, un tip para mantener el Lula Hula en el cuello es empezándolo a girar. Si sabes subirlo desde la cintura del cuello, pues está padrísimo. Si no lo puedes mantener en el cuello y te cuesta más trabajo, puedes empezar a girarlo. Que lo tengas en el cuello no significa que solo tienes que mover esa parte del cuerpo, te puedes ayudar con todo el cuerpo, meneándote y siguiendo el ritmo de Lula Hula. Para que se mantenga más fácil en el cuello, mete y saca el pecho. Y también tienes que hacer mucha presión en el abdomen. Bueno, aquí ya vamos a empezar a intentar sacar los brazos de Lula Hula. Es muy sencillo, solo tienes que estar muy atenta a tu Lula Hula y estarlo siguiendo. Cuando Lula Hula vaya para atrás es ahí donde va a empezar. Por ejemplo, si Lula Hula te toca el cuello del lado derecho es momento donde te queda libre para que saques la mano izquierda. Cuando Lula Hula vaya para atrás y te toque el cuello del lado izquierdo es cuando puedes sacar la mano derecha. Primero intenta sacar un brazo y luego el otro. Así. Cuando veas que Lula Hula va para atrás, ahí prepárate porque va a ser cuando vas a sacar el brazo. Igual intenta sacando el izquierdo. Cuando ya tienes muy bien practicado ese movimiento, ya puedes empezar sacando los dos brazos. Recuerda que tienes que ver cuando Lula Hula vaya para atrás o cuando sientes que te toca ya el cuello del lado contrario, vas a sacar el brazo. Bueno amigos, espero les haya gustado este tutorial y les haya servido mucho. Recuerda practicarlo bastante. Primero intenta mantenerlo mucho rato en el cuello y ya de ahí es donde puedes empezar a sacar los brazos. Recuerda pedir los tutoriales de Lula Hula al Twitter de Tienda Malabares, ahí yo te respondo y si tienes dudas o si quieres más tips, ahí te los puedo dar.